La institución educativa La Leonera de la zona rural de Cali realizó la Semana Cultural, una semana que inició con un recorrido de carrozas que representó a nueve países de Sudamérica, sus comidas, bailes y trajes típicos. Durante este primer día de esta jornada, la institución educativa La Leonera realizó un desfile de carrozas hasta el corregimiento de Felidia, un recorrido que resaltó la diversidad cultural de América Latina. La temática que se ha seleccionado para este año ha sido los países latinoamericanos, para conocer sus culturas, sus bailes, sus danzas, su gastronomía. Esto permite conocer sus culturas, sus costumbres, sus comidas, y también permite darnos un conocimiento más amplio de la esencia de estos países en realidad. Para los estudiantes, su formación académica no solo se debe dar en las aulas de clase, actividades como estas fortalecen sus procesos de aprendizaje y desarrollan habilidades y destrezas en cada uno de ellos. Las formas de aprender tienen diversas maneras, uno puede aprender viendo, escuchando, y haciendo ese tipo de actividades, uno fomenta la creatividad en el cerebro, que en los niños es muy importante ya que se van desarrollando. Esta actividad sirvió para resaltar el compromiso que tiene la institución con sus estudiantes, brindando una educación pública y de calidad, una educación que también vincula a los padres y madres de familia al proceso de formación de sus hijos. Qué bueno que se haga este tipo de eventos, porque todos estamos vinculados y comprometidos con la educación que se imparte al interior de esta institución, donde irradia y se vincula toda la comunidad. Es importante que los padres estemos vinculados con nuestros hijos en todo lo que se haga en el colegio y a nivel afuera del colegio también, porque es importante, porque debemos darnos cuenta de qué hacen nuestros hijos, qué es bueno para ellos. Con este desfile, la institución educativa La Leonera visibilizó ante la comunidad los trabajos que docentes y estudiantes realizan dentro de las aulas de clase.